¡Golpe de cabeza! Hablamos de Mati, Mati Alonso, Matias Alonso. Tras el pase del patrón del gol, llegaba Pablo Daniel Escobar Olivetti por el flanco izquierdo. Metía el zurdazo, gran pase del capitán y en el área brincaba, saludaba, saludaba a Los Ángeles y cabeceaba hacia el arco. Y derrotaba a Carlos Emilio Lampen. Sobre 21 minutos se abría el marcador. Recién había llegado el cambio, había salido. Pero un ratito antes Walter Benzaga y había ingresado Diego Benjarano a los 20 minutos. Todos sorprendidos por el testarazo de Alonso. Todos decían, ¿cómo? No va Newman, va Alonso y ahí está el mérito del técnico. Lo está demostrando, lo está demostrando y con total mérito del jurador que no está decepcionando para nada. Otra corrida, 10 trongues, arriba Carlos Lampen. En dos tiempos intentaba llegar también Pablo Daniel Escobar. Ramiro Boliviana había rematado, venía el tiro de esquina por arriba, golpe de cabeza. Y salió con el pecho, Jair Torrico. Otra vez jugaba por el medio, llegaba bien a intentar pegarle al arco. Jefferson López y la chilena sensacional, gran llegada, gran tijera. De Wilder Andrés Medina, el colombineta y gran tapada de Daniel Vaca. Pablo Escobar por el medio, Rodri Ramallo. Y el palo que dijo que no, remate de N18, el potro Ramallo. Aquí hay una tarjeta Castro. Pero entiendo que por demorar el juego, no la tuve clara. Era la segunda, sí. Ahí viene la amarilla para Bejarano, el reclamo correspondiente también. No la terminé de entender, la verdad. No estoy diciendo que sea una mala expulsión, sino que no la terminé de entender. La transmisión de la Red Deportiva, Carlos Enrique Rivera. Ya tenemos con algunos detalles importantes. Mañana a mediodía y usted también en horas de la noche. Y simultáneo, atento a lo que pueda acontecer en el Ciles. Mañana en noche de Copa Libertadores de América. Se iba el comandante Castro expulsado. Ya había entrado Ovejero. Marcos Ovejero, sí, había ingresado. Cambio por Arnaldo Vera. Uno de los hombres muy importantes, incisivos. Con Chiquingú ya se había recuperado. No, perdón. Se retiró el paraguayo Aldo Paneano. Ingresó al minuto 54 Marcos Ovejero. Otra jugada. Visto, Hugo, Hurtado. Ternacocha, Bambinas. Reclamaban todos los jugadores del equipo de D-Strongues. Ahí está. Un choque que había tenido. Con Ramallo. La venta obstrucción con este. Uy. Del mismo árbitro central. Y le saca la tarjeta Ramal. Interpreta, entiende que es una agresión. Y le saca la tarjeta Ramal. No entiendo. No entiendo. ¿Por qué la expulsó? La explicación correspondiente. A ver, Rodrigo. Rodrigo estaba retrocediendo y le sacó. Te le terminó sacando a Amarillo. Retractó. Sí. Y dijo, bueno, será solamente Amarillo. Así lo interpreta, Víctor Hugo. Mira, el tiro libre hacia el arco y el golpe de cabeza en el límite de Federico Hernán Pereira. Salía D-Strongues. Yaito Rico. El centro con cabeza despejando. Seguía presionando. Llegaría a empujar Marcos Ovejero cuando ya estábamos cerca al final del partido, en el límite del encuentro. Y aquí, Ovejero. Cuando el árbitro estaba con el siluato en los labios para pitar el final, marcaba el gol del empate. ¿Cuánto se adicionó? Yo puedo advertir en la pantalla 5, más 5. Yo tengo 2 minutos, pero ahí está más 5. Claro, luego a los 92, pero se adicionó 5. Se adicionó 5. Porque se dijo que se había adicionado solo 2 minutos. Será desvenido. Voy a apelar también a las agencias de noticias de los colegas y otros medios de comunicación. A ver, primero voy a ver los cambios. ¿Cuántos cambios hubo? Paniagua por Ovejero. Sí, señor. Menina por Tapia. Ahí va 1 minuto. Veizaga por, eso es en el primer tiempo. Yaito Rico por Pérez. Escobar por Cristaldo. Son 4 cambios. Son 2 minutos solo en cambios. Más la expulsión de Castro que tardó un par de minutitos. El tema con Ramallo que tardó un par de minutitos. También no está tan alocado. 5 minutos. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!